Continuamos con otras notas culturales y es que Beatriz Márquez, la musicalísima, está hoy de cumpleaños. Cantante, compositora y pianista ha sido fiel exponente de la canción romántica, el feeling y el bolero, incursionando con gracia en cada uno de estos géneros. A Beatriz le fue otorgado en 2015 el Premio Nacional de Música. Para el guitarrista y director de orquesta Leo Brauer, la Márquez es una de las voces cubanas más espectaculares y especiales. A su juicio, posee un timbre de voz precioso y una manera de decir que no es común. La destacada compositora y también Premio Nacional de Música, Marta Valdés, afirma que el canto de Beatriz Márquez se hizo reconocer desde siempre, sin importar el estilo, el género, el autor. Lo mismo, respaldada por un instrumentista que por un conjunto de cualquier formato, o en ocasiones en que ha decidido ofrecer al auditorio una presentación en directo acompañándose al piano. El poeta, escritor y etnólogo Miguel Barnett la cataloga como auténtica y segura de sí y agrega como la blanca mariposa de los arroyos creció espontáneamente para fecundar un estilo propio. ¿A quién se parece Beatriz? Beatriz no se parece a nadie. Es un verdadero misterio, un misterio de Dios, de su genética, de la manera que ella tiene de colocar la voz. Beatriz siempre parece que canta sin ningún esfuerzo. Una gran voz. Muy afirada. Es única, tiene una voz única. Algo nuevo había aparecido, porque tiene talento. Ella traía una cosa en su emisión parecida, no sé, que me daba como una cosa abierta hacia lo que hacían los brasileños, que era la música que a mí me gustaba a mí. Orlando Quiroga la bautizó con el apodo de la musicalísima. En algún pasillo de la televisión yo me acerqué a ella. Ella no me iba a ir a recordarlo. Yo me acerqué y le dije que voz tan bonita tenía y qué afinación tan perfecta, qué timbre tan exacto. Ojalá que muchas de las canciones que me quedan todavía por dar a conocer, encuentre un voz como la de Beatriz. Para que la gente la conozca y para que se sientan exaltados y representados en la vivencia que yo abordo en mis canciones. Yo pienso que mientras que tenga vida, poco a poco voy a seguir haciendo temas antológicos. Muchas felicidades a nuestra querida Beatriz. Ahora a cambio.